Están en un entierro de uno de los quirretes, están atracando, mira, 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 mira que están atracando. Míralo, mira, 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 están atracando, están atracando aquí en la 44, aquí. En medio del sepelio de Sneider Hernández Mieles, más conocido como el patrón, se reportaron robos masivos por parte de los asistentes. Varios de estos hurtos quedaron grabados en videos aficionados. La comunidad denunció la presencia de una caravana de motociclistas en el sepelio de Sneider Hernández Mieles, de 33 años, alias El Patrón, quien fue asesinado el pasado lunes por sujetos motorizados en este lugar, empezaron a hurtar a todas las personas que transitaban por el sector de la avenida La 44 y a locales comerciales que en su momento se encontraban abiertos al público en horas de la tarde de este miércoles. El desfile de motociclistas empezó desde la cancha del barrio Tierra Prometida, a donde llevaron el féretro para recordar a Hernández Mieles, quien participaba de los campeonatos de fútbol del sector. Señoras y señores, 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 señores ¡Ostainer, te queremos! 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 ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ostainer! ¡Esa es la leyenda! Algunos amigos de Los CISO aprovecharon para cometer atracos, consumir marihuana y tomar bebidas embriagantes con equipos de sonido a todo volumen. Habitantes de sectores aledaños por donde pasó el sepelio manifiestan su inconformismo por la ola delincuencial que atraviesa Valledupar. En un entierro están atracando, en un entierro están atracando aquí en la 44, velo, vean. Están atracando, velo, vean. Están atracando allá, ve, mira, mira. Están en un entierro de uno de los chirretes, están atracando, ve, mira, 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 mira. Una persona que logró grabar un video reveló los angustiosos momentos que vivieron las víctimas. Mientras una mujer, en medio de su desespero, hizo un llamado a la administración municipal para que controle estos actos vandálicos. Es de señalar que no es la primera vez que se registran estos desmanes de motociclistas cuando muere uno de sus amigos o con pinches, quienes se encargan de hacer de las suyas, mientras las autoridades hacen caso omiso al llamado de los afectados. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.